Rocío Sánchez Azuara. Y todos ustedes, público querido, todo este hermoso equipo de producción. Feliz transmitiendo para todos ustedes en esta tarde. Bueno, oiga, antes de comenzar este programa, queremos dar nuestro agradecimiento a todos ustedes que nos ven desde sus casas, a quienes nos envían mensajes a través de DM, redes sociales, a través de nuestras diferentes formas de comunicación y redes sociales que tenemos. Y también a Ernestina San Juan, esta señora bendita tiene 96 años de edad y nos ve desde Naucalpan, de Juárez, Estado de México. Dios me la bendiga, señora. En verdad, dice que todos los días su nieta que ve este programa. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y también tenemos muchos fans alrededor del mundo. Tenemos en España, en Colombia, en Brasil, en Venezuela, en fin, en Estados Unidos de Norteamérica, por supuesto, y este hermoso México. Pero alguien que nos ve desde Noruega es Rosario Echeverría, que también es reiquista. Y nos hizo, bueno, una carta enorme, larguísima, que no sabes cómo aprecio, Rosario. Que Dios te bendiga. Y, bueno, mucha paz en tu vida. Y, por supuesto, que tu hijo está por allá festejando con el de allá arriba, ¿verdad? Él trascendió, tiene un hijo que trascendió a los 40 años de edad, víctima de un paro cardíaco. Así que, mis bendiciones y mis oraciones contigo y con tu hijo. Y vamos a comenzar esta historia, si le parece, porque se trata de Dafne. Ella acudió con nosotros porque dice que está harta de ver cómo su mamá humilla a su papá y que aparentemente lo hace por venganza. Ahora, según Dafne, pues que ya no sabe cómo detenerla. Al parecer, la mamá que se empodera. Y ahí sí, párenla. A ver. Existen muchos casos de hombres que maltratan y humillan a las mujeres. Son los que consideramos más comunes. Pero, de pronto, ¿qué pasa? Le pregunto a usted cuando la mujer toma fuerza para defenderse y quizá hasta decida vengarse. Espero que no sea el caso de la mamá de Dafne porque ella dice, mi mamá se empoderó y ahora humilla a mi papá. Pues lo dicho, Dafne tiene 18 años y no soporta ver cómo su mamá se la pasa humillando a su papá. Según ella, que es en venganza por todas las infidelidades y malos tratos que le dio en el pasado. ¿Usted cree que sea por eso? ¿O simplemente la señora se hartó y se enamoró de alguien más? Mejor no le cuento. Vamos a conocer la historia. Siento lástima por mi padre pero sé que él se lo ganó porque fue lo que provocó y él es el culpable. No me parece que mi mamá ahora que mantiene la casa se la pasa humillando a mi papá. Mis padres no entienden que los más afectados son mis hermanos y yo. Yo siempre le dije a mi mamá que nos fuéramos de la casa para que mi papá no la siguiera humillando. Pero estoy 100% segura que nada más se quiere vengar de él. Dafne, Dafne, Dafne. Estás bien enojada, ¿eh? Sí. ¿Sí? Sí, Rosy, yo estoy muy pero muy enojada. ¿Tienes 18 años? Sí, 18 años. Oye, antes que nada, bienvenida. Gracias. Te presento a Irene Moreno, nuestra especialista. Mucha especialidad es sexología. Y David Ruiz, nuestro abogado. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Hay mucho que hacer. Sobre todo, pues, conocer realmente la historia por parte de tu mamá. Porque según tú, tu mamá humilla a tu papá. Es que no es según yo, Rocío. Sí lo hace. ¿Cómo? Todo empezó porque mis papás empezaron a insultarse de una manera muy, pero muy fea desde que yo tengo consciencia. Bueno, ahora sí que... Uso de razón. Uso de razón, la verdad. Tienen 20 años casados ellos. Sí, 20 años de casados. Y todo el tiempo jamás he visto que se den un beso, un abrazo. O sea, no se demuestran cariño. Entonces, eso es lo que me molesta, ¿sabes? Pero desde ahí ya está mal. ¿Estás de acuerdo? Sí, desde ahí. ¿Tienes novio? No. ¿Y si lo tuvieras? La verdad... Obviamente lo tendrías porque lo amas. Sí. Y serías cariñosa con él. Obviamente. Entonces, ¿están mal los dos? Sí, los dos están mal. O yo no entiendo. O sea, ¿por qué vas a estar con una persona que no amas y además dándole malos ejemplos a los hijos, ¿no? Ok. Desde ahí ya partimos mal. Sí. Pero, ¿qué hay de cierto con que en todos estos 20 años de casados tu papá... ¡Ay, Dios! Pues le ha paseado cuanta mujer ha querido en frente a tu mamá. Mira, yo tengo dos hermanos. Sí. ¿Sí? ¿Nueve y trece años? No, catorce. Catorce y nueve años. ¿Vale? Entonces, a mí se me hace una falta de respeto hacia mis hermanos que no haya esa buena comunicación como familia, ¿sabes? Que siempre... Pero siempre se andan... Bueno, mi papá humilla a mi mamá. Mi mamá le hace lo mismo ahora que ella se empoderó. ¿Por qué dices que se empodera? Es que ahí no puedo dejar de expresar mi sonrisa en el rostro porque yo soy fan de esas mujeres que de pronto, después de decir no valgo la pena, no puedo hacer nada, tengo tres hijos y de verdad que me parece increíble e imposible poder separarme de mi marido que me hace la vida imposible y que me pone el cuerno y que me hace... De repente algo sucede, despiertan y... Dios mío, se vuelven como pavos reales, ¿no? Ahorita voy con ustedes. Es que sí. Mira, Rocío, pasa que mi papá hace tres años la golpeó muy feo porque mi mamá se enteró que mi papá le hacía... Bueno, le fue un fiel con una chica como de mi edad. ¿Cómo? Sí, mi papá... ¿De tu edad? Sí, más o menos porque era mucho menor. A ver, porque a mí me dijeron que veintipico que dije yo, ya es mucho, ¿no? Porque tu papá tiene cuántos. Tiene treinta y ocho. Ok. Pero aún así puede ser su hija, Rocío. O sea, eso es lo que me molesta. No. Y ahora que mi mamá empezó a vender productos a turistas, pues... ¿A raíz de la pandemia? Sí, a raíz de la pandemia porque mi papá... O sea, antes de eso tu mamá no hacía nada. No, se quedaba en la casa porque mi papá no la dejaba trabajar. Y por eso es que tu mamá se sentía como... Bueno, no como. Se sentía indefensa, se sentía inútil, se sentía que de plano no iba a dar una. Pero así se sentía. Pues aquí me tengo que quedar con el señor. Se sentía así porque mi papá lo hizo ver así. Porque mi papá la humillaba, le pegaba y eran cosas feas las que le decían. ¿Y te gustaba? Obviamente no. Digo, tampoco está bien que tu mamá le responda. No estoy a favor de la violencia ni de una ni de otra parte. Pero, ¿qué de malo tiene que tu mamá haya despertado y de pronto haya dicho oye, ya basta? Una persona la trata bien, la respeta, está viviendo lo que nunca vivió con tu papá. ¿Lo podrías respetar y ver de otra forma? ¿O tampoco te parecería? Sí, de que la puedo respetar, la puedo respetar, pero que se den cuenta los dos que le están haciendo un daño muy grande a mis hermanos. ¿Me lo cuentas después de la pausa? Sí. Déjame ir a demandarte, déjame ir a un... Demando una pausa comercial público porque tengo que cumplir compromisos comerciales, por supuesto, anunciantes que están con nosotros, gracias a Dios. Después de la pausa comercial regreso y vamos a conocer a Karina, a esta mujer que pues un día dijo ya no más, quiero brillar, quiero demostrarme qué potencial puedo tener, pero ¿estará feliz con su nueva vida? ¿Dafne realmente sentirá lo indicado? O sea, de que su mamá se está solamente vengando o realmente está actuando de la manera correcta o se enamoró. ¿Usted qué opina acerca de esto? Código QR, yo lo leo y regreso. ¿Una mujer humille a su pareja después de que él la maltrató durante años? No, considero que no. ¿Por qué? Pues, en primera, pues, debería de alejarse de esa persona, no buscar venganza, simplemente alejarse. Este, no, o sea, la violencia genera más violencia, entonces, hay otras maneras de solucionar los problemas. Pues no, porque también tiene que haber un respeto, no tienes que, pues, hacer lo mismo que tu pareja hizo, porque no, no hay que rebajarse y hay que tener respeto en sí mismo. Me encantó, sobre todo la más jovencita, no sé qué tan niña, pues, eso tenía como ojitos y carita de niña, pero eso de, este, hay que tener más respeto y hay que darse a valer, ¿no? ¿O tú qué piensas? Sí, yo, yo estoy, es que estoy entre el espalda y la pared rocío. Pues son tus papás, mi vida, los quieres a los dos, los amas a los dos. A ver, ¿qué onda con la demanda? ¿Quién demandó a quién, tu mamá, a tu papá? Mi mamá, mi papá. ¿Por? Porque hace tres años fue cuando mi mamá descubrió su infidelidad, entonces... Bueno, una de tantas. Sí. ¿La última? La última. Entonces, mi mamá... Nada lindo, recordarla. Mi mamá la buscó, a la chava, que podría ser su hija, la buscó y este... y le pegó. Se la agarró a golpes. Mal hecho. Entonces... Mal hecho, porque digo eso, nació una señora, de entrada. Sí. ¿Y qué hizo la chava? Ya no supimos ahí, nada más este... nada más lo único que sé fue que le dijo a mi papá, mi papá llegó a la casa bien enojado y le pegó a mi mamá hasta que le fracturó la mano. ¿Cómo crees? ¿Tu mamá fue a dar al hospital? Sí. Ahí está. Entonces, en el hospital seguramente le preguntaron cómo se había lesionado. Sí, y mi mamá habló. Y tuvo que... Qué bueno que existe eso, ¿eh, David? Totalmente. Porque antes llegaban al hospital golpeadas y pues hasta podían mentir, ¿eh? Me caí, me quién sabe qué, ¿no? Afortunadamente, los protocolos en la recepción, en urgencias y en algunos o en la mayoría de los hospitales se respeta y se ha llevado a cabo buscando quién es el responsable en estos hechos, en la condición de algún delito, en donde evidentemente puede poner en riesgo la vida de una persona y, bueno, en este caso de tu madre, en donde pudo haber quedado mal de la mano, la muñeca, tengo entendido que fue la lesión y, bueno, hablar de lesiones ya en parentesco es muy grave. Puede haber una pena no solamente de seis meses a dos años, sino la máxima de tres y hasta ocho años de prisión. Ándale, o sea, ¿por una fractura? ¿Puede ser? de la libertad grave para quien lo haya agredido. ¡Guau! Se podría... Ahora, cuando esto se detecta en un hospital, el hospital obviamente está obligado por ley a denunciar esto ante las autoridades y las autoridades es cuando toman cartas en el asunto. Es el protocolo que tienen que tener los hospitales. Ok. Irene. Pues aquí lo que me parece tan grave y este sí es la situación preocupante no solo por tus hermanos sino también por ti. Por ti, sí, claro. ¿Verdad? Este ambiente de violencia extrema en el que no hay el mínimo límite y lo que me parece increíble es que tu mami esté de regreso con tu papá que sigan siendo una pareja después de ese evento en el que ella tendría que haber salido corriendo con sus hijos buscar ayuda, protección de alguien que sin lugar a dudas no tiene control sobre su ira, no tiene control sobre sus impulsos y sabemos lo que sigue después de una golpiza. A veces la luna de miel pero después de eso puedes perder la vida en manos de un agresor que supuestamente es la persona que debiera protegerte y debiera cuidarte y debiera respetarte por lo menos. Claro. Entonces, esto es el peor ejemplo para ustedes y es un lugar en el que no hay seguridad ni certeza de ningún tipo ni a nivel físico ni económico ni emocional. Entonces, estamos hablando de una situación muy dolorosa y muy grave. Y además, ay Dios mío, es que es la historia que se repite y se repite y se repite porque Karina después de que sí denunció, sí mandaron a llamar a tu papá, sí lo pusieron ante las autoridades, le pusieron una orden de restricción por seis meses y de repente otra vez luna de miel. Sí, regresaron y fue lo que me molestó a mí porque le dije mamá, vámonos ya de la casa, vámonos para poder vivir en paz por mis hermanitos porque yo me voy por mis hermanos, ahora sí. Oye, Dafne, ¿a ti qué te puede más? Sinceramente, ¿el miedo o el coraje? El coraje. Más que el miedo, ¿a ustedes tu papá nunca les ha puesto una mano encima? No. ¿Ni se han atravesado ustedes y les ha tocado? No. Afortunadamente. Sí, porque ahora sí cuando están peleando lo que hago es meter a mis hermanos al cuarto y yo también me quedo ahí con ellos para que no... Qué estrés para ti también. Sí, bastante. Qué estrés y tus hermanos ¿qué hacen? Pues nada más se la pasan llorando. Y a gritar. Sí. ¿Y tú con ellos? Sí. Ay, Dios, qué violencia de verdad. A ver, producción, vamos a conocer por favor a Karina ¿por qué perdonó al marido? Si le fracturó el brazo, asájame, por favor. Me casé creyendo que iba a ser todo un matrimonio muy lindo, pero al final de cuentas sufro humillaciones, golpes por parte de mi esposo. Ahora me he dado cuenta que yo puedo trabajar y mantenerme sola. Y también tengo la necesidad de ver cómo esa persona que yo amaba ahora se tiene que humillar y es un mantenido. Karina, Karina, Karina. ¿Estás enojada? Pues sí, estoy enojada. Yo tengo mucho rencor, la verdad, de todo lo que he pasado. Pues muy mal, mujer, por ti. Pues sí, pero es que... ¿De qué te sirve el rencor? Es que es algo que no se puede terminar, en verdad. O sea... No, sí se puede terminar, depende de ti. Tanta humillación que me hizo pasar, el decirme que no... ¿Y por qué te aguantaste? Que no servía para nada. ¿Por qué te aguantaste? Sí, yo lo sé, pero en verdad que tanto lo metió tan profundo en mi cabeza que en verdad que lo logró en algún momento. ¿te la creíste? Sí, sí me la creí porque me humillaba, me decía que no servía, que era una basura, que yo nada más servía para cuidar a mis hijos. ¿Cuántos años has vivido así? 20 años. Oye, le dices mantenido. Claro, producto de gallina. Ya saben ustedes, ¿no? Con la palabra con H, sí. Digo, no puedo decir, no puedo decir, ¿no? Ellos se dan cuenta que no hace nada y yo todo, todo les doy. Nada. O sea, pues sí, obviamente, sí se quejan. O sea, sí se quejan. Pero es lo que le digo a mi mamá, mamá, ya vámonos. Pero no entiende. ¿Tú te irías con tu mamá? Sí. ¿Y tus hermanitos se irían con tu mamá? Bueno, el chiquito pregunta mucho por mi papá. ¿Pero se podría ir con tu mamá? No. ¿Haciéndolo entender? ¿El otro sí se iría contigo? Sí, el otro sí. Claro que sí. Tú dices que estás en la casa por tus hijos. Sí, claro. Si no, ya te hubieras ido. Sí. O sea, si él está dispuesto a pagarte la parte que te corresponde de esa casa, que es el 50% mujer, porque siguen casados y por bienes mancomunados, ¿tú te irías? Me lo cuentas después de este consejito. Ay, Dios mío. Pues todo mundo estamos de acuerdo y a favor de que no debe existir violencia en los hogares y mucho menos si tenemos hijos que formen parte de esta violencia que no esté una jovencita que debería estar estudiando o a lo mejor platicando con las amigas, tomándose el cafecito, qué sé yo, haciendo lo que sea, menos resguardando a sus hermanitos para que no estén viendo cómo sus papás se están ofendiendo y agarrando a golpes. Karina, te tengo que preguntar. Sí. ¿Cómo está eso de que fuiste a agarrarte del chongo con la última mujer con la que andaba tu marido? Es que mira, ella era... ¿A quién se le ocurre? Sí, yo lo sé, pero era bien provocativa. ¿Quién? La mujer esa... ¿Pero tú qué eres? O sea, sí, yo era su esposa, obviamente. Una señora. Sí, una señora. ¿En qué momento se te pasó por la cabeza ir a buscarla? Es que ya tanto coraje, es tanto coraje lo que yo tenía porque luego ella iba y ahí se paseaba en su carro por mi casa. Ay, entonces, por eso es que va ahora tu amante. No, o sea, no, no, no. Pues es que perdón, José Luis, ni lo conozco y me cae bien por el simple hecho de decir, oye, no tiene necesidad de estar en tu casa, pero... Pero hacía muchas cosas malas ella, en serio. O sea, el momento, el día que él descansaba cuando trabajaba, o sea, pues estaba con los niños, o sea, ella a propósito marcaba por teléfono, marque y marque, videollamadas, mensajes... Dice Dafne que sí, pero a ver, Dafne, ok, vamos a suponer que eso te pasa a ti, te la agarrarías del chongo. Es que en el momento uno no piensa. ¿Sí? O sea, que le da la razón a tu mamá. Es que mi mamá, pues ya está mal, desde que permitió que a mi papá le faltara el respeto. Digo, de José Luis, Karina, y la otra jovencita, pues los tres están mal, ¿no? Porque también a quién se le ocurre meterse con un hombre casado y luego el otro señor, si está casado, ¿por qué no atiende sus compromisos? Y además, digo, pues tú tienes la misma edad que tu marido, pero regresan a la casa, se va encima de ti. ¿Cómo te rompió la muñeca o la mano? Ese día yo le pegué muy fue a la chica esta, o sea, reclamándole. ¿No se te rompió la mano? Sí, no, ahí no. Cuando llegó Ernesto a la casa, él se enojó y me empezó a gritar que por qué fui a buscar a su muchacha esta, él dijo, ¿cómo era posible? Entonces él se traía sus botas de su trabajo y eran de casquillo porque andan en la moto, entonces, y me empezó a pegar y yo creo que por... ¿Te pateó? Sí, yo por quizás taparme los golpes, él me pegó y pues me rompió todo esto de aquí. Y pues ese día yo fui a dar al hospital y la dejó. Es que fíjate, Rocio, que esa muchacha, para no faltarle al respeto, ella tenía novio y ella después se casó y lo dejó y por eso él después de seis meses él regresó muy arrepentido. O sea que ella lo dejó a él si no seguirían andando juntos. Yo me imagino que sí, él regresó muy arrepentido y pues quizás también yo para ya no pelear por los niños y todo, pues sí, regresamos. Pero no estás enamorada. No, ya no, ya tengo mucho coraje ahorita en contra de él. A ver, ¿por qué lo perdonaste? Para seguir torturándolo ¿no? Híjole, es que esa mirada tiene mirada pícara, ¿eh? Pues es que algo tiene que pagar de todo lo que me hizo. O sea, ¿lo perdonaste para eso? Pues sí, la verdad es que sí, tiene que pagar algo de lo que me hizo. ¿No estabas enamorada tampoco cuando lo perdonaste? No, ya no, ya no estaba enamorada, ya era más mi coraje y saber que todo lo que él algún día me dijo no era verdad. ¿Por qué? Porque yo sé que ahorita que trabajo yo puedo salir adelante con mis hijos. ¿Él fue el primer hombre en tu vida? Sí. La verdad es que yo cuando nos casamos, pues 20 años, ay no, o sea, fue algo bien bonito, la verdad. Estábamos muy enamorados. ¿Tú creíste que ese iba a ser el último hombre Sí, mi príncipe azul, obviamente, pero pues no. ¿Era alguno de los motivos por los cuales tampoco te querías separar? Pues sí, yo creo que la idea que tenía de que, mi familia, o sea, todo muy bonito. El primer y único hombre. el primer y único hombre. Dimos en dónde era. A ver, ¿por qué mi querida Irene, como sexóloga, nos tienes que explicar? Algunas mujeres se les cierra el mundo y creen que ese hombre, o sea, idealizan de tal forma a su pareja, que creen que después de ese hombre no debe haber, no debe existir nadie más y cuando no le sale la jugada o cuando la relación no funciona, dicen, o sea, como que se cierran y dicen, no, pues es que no, o sea, llega un trauma tal que no conciben estar con ninguna otra persona porque ese es el hombre con el que me tengo que quedar y punto, que fue el primero y es el último. Pues es que no es tanto así, pero sí quiero que, o sea, que él también sienta, o sea, lo que yo sentí muchos, muchos años, no fueron uno o dos, o sea, fueron muchísimos años. que él disfrutaba hacerte sufrir. Pues nada más el verme decir que no servía para nada, o sea, no, eso es otra, o sea, pudiera tratarse otro tipo de patologías, no precisamente de masoquismo, no creo que disfrutara, o sí crees que disfrutara. Ay, pues yo también ya no, la verdad es que no, no sé si lo disfrutaba o no, pero ahorita es lo que, yo quiero que nada más tenga él una probadita de todo lo que yo, yo sentí en ese momento. La cara de David, o sea, como diciendo, ¿qué está diciendo esta mujer? A ver, David, si tú la estuvieras escuchando en un juzgado, y perdón por la risa, pero es que sí, a mí también me dejó así como, una probadita, Dios mío, pues entonces, ¿dónde está el plato fuerte, no? Ese es el canapé, imagínate, ¿qué más tiene que pasar? Totalmente, Rocío, Karina, es importante que tengamos claro, la justicia es imparcial, y busque equidad entre hombres y mujeres, la venganza que tú estás buscando jurídicamente como abogado, y es mi obligación decírtelo, te puede salir mucho más caro de lo que puedas llegar a vengarte, entre comillas, a través de una condena, de estar bajo prisión, de tener también una restricción, o en su caso, de poder perder a tus hijos, entonces no busquemos una venganza por una puerta equivocada. Además de que te voy a decir algo, esto en palabras y en términos legales, pierdes tu libertad, que es algo súper valioso, ¿no? No, claro. Pero independientemente de esto, que obviamente sí, sí caería sobre ti, todo el peso de la ley en ese sentido, tu libertad emocional, yo, esa paz, de verdad, no tiene precio, cuando hablamos de empoderamiento, sería súper importante que este nuevo poder que tú sientes al ser autosuficiente económicamente, al darte cuenta que tienes ese potencial, ¿por qué quedarte encerrada en una relación para vengarte y darle esta cucharada de su propia medicina? ¿Cuándo es tu oportunidad de volar? ¿Cuándo es tu oportunidad verdaderamente de salir, pero en serio, adelante sola, con tus hijos, brillando, expandiéndote, y no quedándote encerrada nuevamente en ese círculo que te va a llevar nuevamente al dolor, al sufrimiento y seguramente a volver a tomar el papel de víctima en un momento determinado si es que él nuevamente se empodera, si lo podríamos decir así, y vuelve a ejercer toda esta violencia sobre ti y este es un círculo del que no vas a poder salir. Siento que se quedaron muy adolescentes, o sea, se quedaron instalados en esta etapa adolescente y que no han podido trascenderla y madurar, porque podríamos entender esto en chavitos, pero ya cuando uno cumple determinada edad y tiene ciertas obligaciones con tus hijos, que debería de ser ahorita tu prioridad, ser un buen ejemplo para ellos, para ella, como una mujer que se valora, que se cuida, que se protege, tú estás enfrascada en vengarte de algo que ya no tiene sentido y te minimiza frente a él nuevamente. Y aparte estás perdiendo los mejores años de tu vida. Tu energía. Sí. Tu energía, o sea, como que, ay, o sea, ¿quién se levanta en las mañanas diciendo, a ver, ¿a quién me voy a fregar? ¿A quién me fregaré hoy? Mi mamá nada más. No. A ver, vamos a conocer, vamos a conocer el otro lado de la moneda, Ernesto, ¿no? Papá de Dafne, ¿realmente qué es? ¿víctima, victimario, masoquista también o un hombre enamorado? No lo sabemos, vamos a la pausa, no, vamos a conocer y luego vamos a la pausa. Sé que actué mal en el pasado con mi mujer y mis hijos, pero lo único que quiero ahora es recuperar a mi familia. Ahora que mi mujer trabaja, se siente con el derecho de desabajarme y humillarme y eso no me parece, la verdad. Me molesta que ella se la pase exhibiéndose con su amante y burlándose de mí. Eso es un mal ejemplo para mis hijos. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas tardes. Oye, ¿qué es un mal ejemplo para tus hijos? Estoy muy molesto, Rocío, porque desafortunadamente aquí mi esposa Karina ya confundió la situación bastante. Realmente, todo esto me hace ver como la persona mala y, ojo, no quiero decir que soy la víctima, porque aquí no hay víctimas. ¿Victimarios? Al final de cuentas, no, yo creo que les estamos destruyendo la vida de nuestros hijos los dos. Sí. ¿Quién es más responsable que quién? Igual yo creo que yo. Yo porque al principio, imagínate, 20 años de casados, pues todo era muy bonito, a eso iba, todo era muy bonito hasta que llega el momento en el que de mi parte hubo infidelidad, sí, dos, tampoco fueron muchas. Ay, no fueron dos, fueron muchas gracias. No, perdón, no me estoy justificando. No me estoy justificando. No me estoy justificando. No me estoy justificando. Espera, espera, 20 años de casados, ¿cuántas infidelidades? Después de la pausita y, o sea, ¿muchas? ¿Me van a alcanzar los dedos de las manos? No son muchas. Sí, sí son muchas. No son muchas, ok, vamos a ver, vamos a conocer después de la pausa comercial, señoras y señores, qué es mucho y qué es poco para un señor casado desde hace 20 años en cuestión de infidelidad. No se vaya porque esto se va a poner todavía mejor de lo que usted se imagina. Regreso porque después de la pausa también viene Regina. ¿Quién es Regina? Se lo cuento después de la pausa comercial, no se vaya. Ahorita regreso. Ay, 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 con estos temas, ¿verdad? Mi mamá se humilla a mi papá, es lo que dice Dafne. ¿Sí? ¿Es cierto? Relativamente sí, recio. Oye, ¿relativamente? Relativamente, a eso iba justamente. Oye, no, infidelidades. Sí, sí las hay. Ah, no, yo me quedé bien picada. Sí, pero ¿cuántas son pocas? Pues es que en realidad. Lo que dijiste, tampoco fueron muchas. No, o sea, me refiero a que fueron dos, tres, desafortunadamente cuando pasó al principio. ¿Al mes? No. Me refería a que dos, tres o veinte años. Dos, tres o veinte años. ¿Es cierto? Nada, fueron mucho más. Que uno, yo no le reclamaba para que no me pegara, es diferente. crees que vas a hacerlo muchas. Ay, no, fueron muchísimas. Ahora, te voy a decir otra cosa. ¿Según tú? No, es que es la realidad. Si fueron tres personas, fue mucho y sí, a lo mejor es lo que te vuelvo a repetir. Yo no me estoy haciendo la víctima aquí. Aquí a mí lo que me pica y lo que me brinca son mis hijos, nada más. Al final de cuentas, cuando regresamos, yo le dije a ella, platicamos, vamos a regresar. Nunca le faltó nada, Rocío. Yo me dedico al área de RH, estuve trabajando para un banco y después para una empresa de seguridad privada. RH, Recursos Humanos. Recursos Humanos. Donde tú le puedes preguntar a ella, no le faltaba nada, nunca, nunca. De hecho, vivían como princesa y mis bebés, porque los amo. Económico. Económico, sí. Pero, ¿y qué tal la palabra respeto? Pecata minuta. O sea, ¿sabes? Fue cuestión de los dos, porque cuando había problemas, cuando había golpes, éramos los dos. O sea, aquí está manejando una parte de yo llegaba y te golpeaba. No, nos golpeábamos. Entonces, esa es la parte importante. no me defiendan, no me defendieran, no me defendieran. Pero al final de cuentas, pues exactamente, no me quiero defender o me tengo que defender, pues lo tienes que hacer, Rocío, al final de cuentas. ¿Pero qué sentías? ¿Disfrute cuando la pegabas? ¿Qué? Pero al final de cuentas, son mi familia y los amaba. Te digo los amaba, ¿por qué? Porque a ella, si se quiere ir, adelante, pero a mi casa no. A mi casa me costó mucho hacerla para mis hijos, para que venga ahora ella y meta a su amante, ¿cómo crees? Es casa de mis hijos. O sea, ahí viene el desquite. No es un desquite, simplemente es algo que es de mis hijos, nada más. No puedes meter a otro hombre ahí. Aparte, se lo dije, Rocío, cuando yo lo hice. Perdón, perdón, un paréntesis. Legalmente, quiero que te quedes tranquilo, porque no puede meter a sus hijos. Legalmente no lo permite la ley, ¿cierto? El juez no lo permite. Totalmente, Rocío. Esto es a petición de parte y también la ley así lo establece, previniendo y protegiendo uno de los intereses superiores del menor, del que tanto hemos platicado, como es su estabilidad mental. No solamente no podría meter o ingresar a los hijos de otra persona, sino también no podría tener acceso a alguna futura pareja, en este caso de Karina. Así es. También protege en ese sentido no solamente el inmueble, sino antes al interés superior del menor, de los hijos que tuvieron en común. Y viceversa. Y viceversa. O sea, si llegara a ser del lado contrario, tampoco tú podrías meter absolutamente. No, lo importante es esto. Tampoco yo, o sea, eso que le quede claro. Si hubo infidelidad de mi parte, pregúntale aquí a mi hija, tú le puedes preguntar cuándo le pase a alguien enfrente. A mí lo que me molesta aquí es que aquí mi esposa con su amante de esquina a esquina la va a dejar afuera de la casa. Mis hijos la ven desde la ventana. ¿Ese no es un buen ejemplo? Ese no es un buen ejemplo. A ver, también no es un buen ejemplo. Por favor, por favor, este, una, malo que tengas un amante porque estás casada y es tu amante. Es malísimo. La palabra. Yo lo sé. Y a quién se le ocurre, ni hombre ni mujer, que te dejen en la entrada de tu casa. Pero además, ni modo que la dejes a un kilómetro, ¿verdad? Algo me llega a pasar. Tenis en la bolsa para que mi amante lo deje. Y entonces está bien que tus hijos se asumen por la ventana y te vean. No, señor, no, pero tú, o sea, ¿checaste lo que dijiste, Ernesto? Es que esa es la parte. Ahora es que a ver, es que escúchate, fíjate cómo te escuché yo y seguramente el público. Sí, yo sé lo que he dicho. Y habrán dicho, ah, ah, bueno. O sea, es que yo, pues sí tuve mis amantes, pero yo no se las pasaba enfrente. Esa es la diferencia. ¿Y ahora ya cómo lo hago yo? No, 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 no. Esa es la diferencia, Rocío, no. No me estoy lavando las manos. Bueno, entonces, déjame un consejo rapidísimo porque también interrumpí a Dafne que yo no sé qué iba a decir respecto a esto que... Oigan, también les tengo que preguntar, ¿no les da pena estar hablando así delante de la hija? Mi mamá humilla a mi papá, es nuestro tema. A ver, Dafne, antes de que yo regrese con tu papá para preguntarle cómo está eso de que... No, pero pues ella, ella está ahí, me lo pasa y yo no le pasaba a las amantes enfrente. ¿Qué querías decir cuando te interrumpí? Mira, Rocío, sinceramente yo no sé cómo decirle si papá, mamá, perro y gato. Dafne. Es que ya llegó el momento, Rocío, que me hicieron ahora sí que enojar porque mi papá según habla de respeto sabiendo que él ni conoce los valores, Rocío. ¿Te puedo dar mi opinión? Sí. ¿Cómo les tienes que decir? Papá y mamá. Con respeto. No importa si las demás personas te respetan a ti. O sea, sí importa, pero no debe de ser el motivo por el cual tú decidas respetarte a ti mismo. O sea, tú, si alguien, no, por decirte algo, te dice una grosería en la calle, ¿se la responderías? No. ¿Por qué? Porque debo de saber de qué persona viene, ¿no? Totalmente. Ahora, lo que haga yo es responsabilidad mía. Sí. Lo que hagan los demás, déjaselos a ellos. Entonces, tus papás, yo entiendo que estás enojada, pero eso que dijiste es muy fuerte. Duele mucho. Porque además, ver a tus papás que tienen que educarte, tienen que cuidar a tus hermanos, tienen que hacer muchas cosas correctas, y que tú estás viendo que no son correctas, te voy a decir algo, tu responsabilidad, mi vida, y a lo mejor esta es una prueba que te están poniendo por ahí, es evolucionar esto. Esta relación que tú ya has visto no es la correcta y no es la que quieres, ¿cierto? Cierto. Pero no debe ser la que te impida para que el día de mañana tú puedas encontrar una pareja que sí te ame, que sí te valore, que sí te respete. Porque tú estarás dispuesta y preparada para respetar a esa persona, ¿correcto? Sí. Y es que yo creo que ustedes nunca se enamoraron, ¿no sí? ¿Realmente se enamoraron? Pues sí, cuando nos casamos estábamos muy enamorados. Pero pues ahora sí que el paso del tiempo y todas las circunstancias que pasaron... No terminas de conocer a las personas, yo nunca pensé que pasara esto. No, de hecho, hasta que se divorcié. Al final no cuentas eso. A ver si vas a tener de conocer el exagerado. Es a lo que me refería hace un rato, ¿me entiendes? No es que yo esté justificándome por tener amantes o no. Es que yo no lastimaba a mis hijos. ¿Por tener o por haber tenido? Por haber tenido. Era problema... No, era problema de una pareja nada más como se tendría que solucionar. Aquí ya mis hijos conocen al amante, ¿cómo crees? ¿Y entonces tú tú te sientes como aliviado? Porque cuando menos yo no pasé enfrente No, porque yo lo hice. Pero era problema tuyo y mío. Y se soluciona tú y yo. ¿Y cómo se enteró Dafne? Pero ahorita ya es de toda la familia, ¿verdad? La señora... No, de lo tuyo. No, no, no. Yo estoy hablando ahorita de lo tuyo. Pues desafortunadamente ella me los empieza a voltear desde que empieza según empoderarse, que también es una palabra mágica aquí porque no se empoderó. Confúnde el empoderamiento con el libertinaje. Hay veces que ni llega. En Navidad pregunta ¿estuvo en la casa o no? No estuvo. ¿No? Me quedé con ellos. ¿En serio? ¿Tú crees que ese es un buen ejemplo? ¿Tú crees que ese es Pues es que también yo necesito salir de a divertirme. Sí, no, a ver, a ver, mujer. Claro que no, aquí está confundiendo las cosas. Karina, Karina, no, deja de confundir. Siempre la pasaba en la casa encerrada. Está confundiendo porque si estuviera empoderada yo hasta se lo aplaudo, te lo juro. Karina, mira, creo que eres inteligente y ya te has demostrado y has demostrado la capacidad que tienes. Pues entonces demuéstrate respeto, mujer, porque ¿cómo es posible sigas casada con una persona a la que no amas? Te agarras del chongo cada que se voltean a ver, nada más, o sea, así, ¿no? Y ya es suficiente. Ya no hay necesidad ni de decirse nada ni de hacer nada. Pero no hay respeto. Entonces, no hay respeto ni siquiera hacia tu persona. ¿Disfruta realmente tú esos momentos en los que faltas a tu casa? O sea, no te quedas con la cosa de ¡Ay, mis hijos! No, así sí los disfruta. Deberías de verla llegar a las seis de la mañana. O sea, esa es la parte. O sea, sí he llegado varias veces, pues, tarde, porque... ¿Tarde? O sea, de la mañana a las seis. Temprano, pero igual y también yo jamás jamás lo hacía. O sea, quizás jamás lo hacía, pero a lo mejor ahorita que yo puedo, que quiero salir, lo puedo hacer y a lo mejor ellos también me lo pueden entender. Ahora no es que no haga nada. Yo trabajo con un hermano para eventos sociales. No sale mucho, pero todo va para mi casa. La señora llega y dice para que traguen. ¡Ay, cómo crees! Para que traguen porque mis hijos yo se los doy todos y no tengo ningún problema. No, pero no se vale. Karina, otra vez, generadores de violencia, ¿no? En muchos, durante muchos años, quien llevó el peso de los alimentos y de la manutención fue él. Pues sí, pero igual humillándome que no servía para nada y que me tenía que dar de tragar. Karina, ¿y quién se aguantó? Pues sí, quizás yo tuve la culpa por aguantarme, Rocío. Ahora, no se vale que si él te dijo eso y tú no sentiste padre, pues entonces, ¿por qué se la vas a regresar? No se vale. Porque sí, verdad, es que también es bien fácil estar del otro lado de la moneda. Porque quería estar con mi familia. Pero ¿sabes qué? Qué fácil va a ser. Mira, si para alguien... el origen de este gran problema que algunos caballeros tienen de que como son proveedores y siempre han sido proveedores o son los cazadores de la manada, se quedan sin empleo o lo peor que les puede pasar es eso, sentirse como desprotegidos, como que alguien les va a proveer, ¿no? Claro. Como si fuera su único valor, no sé. Culturalmente, desafortunadamente, a los hombres se les ha otorgado este como su único rol o el rol preponderante, el de ser los proveedores. Entonces, cuando un hombre se queda sin trabajo, esto pega muy fuerte en su hombría, en su ego, en lo que se considera su masculinidad, desafortunadamente también. Muchas veces son mal vistos por el resto de la sociedad que dice, ya te volviste un mandilón, ya eres un mantenido. Los amigos. Los amigos, la gente, la familia. Y por otro lado, no saben cómo participar de una manera clara como una mujer en las tareas domésticas. Es decir, simplemente el intercambio de roles podría darse porque así cuando tú tienes un trabajo, la otra te apoya en casa y viceversa. Esto ya tendría que ser un trabajo mucho más democrático. Pero como los hombres no han sido educados dentro de los quehaceres domésticos, de la crianza de los hijos, cuando se encuentran y se tienen que enfrentar a esas tareas, no saben cómo hacerlo. Y entonces, pues se vuelve muy eniquitativo para muchas mujeres que tienen que salir, mantener la casa, además llegar y cumplir con estas funciones supuestamente femeninas de amas de casa. Pero sí, aquí los hombres tienen que evolucionar para poder dar el cambio y entender que su único valor no es el de proveer. Claro que no. El de proveer emociones, el de proveer respeto, el de proveer otras cosas que no sean materiales. Tú dijiste, a ellos nada les faltó. Sí, les faltó tu presencia, tu respeto, el amor por tu pareja. Lo que más quiere un hijo no son muñecas ni salidas, quieren ver a unos papás juntos y que los padres estén presentes para ellos. Así es, juntos o separados. Aquí la señora va de fiesta, regresa, viene. Pero mira, muchos años yo traté y él no se daba cuenta de que él llegaba cansado y yo estaba ahí muy... Lo que te quiero decir es que si tú realmente quieres seguir dañándote y crees que para él le especata minuta que lo ofendas de esa forma, realmente le estás dando donde más le duele. Para un hombre es prácticamente inconcebible el que alguien le lo mantenga. No es nuestra cultura, normalmente. Entonces sí le estás dando muy fuerte y en el hígado gacho. ¿No, David? Ahora, hay que tener muy claro una cosa, Karina. El tener esa venganza con Ernesto, como platicamos hace unos momentos, te puede salir muy caro. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasaría si yo te dijera que en esta inversión de roles Ernesto también te puede mandar una pensión alimenticia al no tener empleo? Por 20 años. Toda vez que tú si tienes una actividad preponderante, toda vez que tú sí tienes un empleo y además que quien está llevando a cabo los roles del hogar, que no está mal, no estamos diciendo si está bien o está mal, estamos diciendo lo que la ley establece y a quién protege también hoy. Claro. Antes era diferente. Sí. Hoy son otras circunstancias en donde la justicia le da a cada quien lo suyo y una de esas cosas es igualdad también a los hombres. Así es. Y creo que ni lo haría. Yo nada más, lo único que quiero es que no me talamante a mi casa. No, pero de todos modos, de cualquier forma es mi obligación decir después de este consejo que, o sea, ¿qué diría la ley al respecto? Es decir, si él se queda sin empleo y se llegan a divorciar, tú lo tendrías que mantener a él. Ojo. Durante los años que él te mantuvo a ti. Ojo, él no sabía, ¿eh? ¿Sabías o no? No, pero ni lo haría. Créeme que ni lo haría. Bueno, eso habla bien de ti, pero de cualquier forma si lo quisieras hacer, la ley te protege al respecto en este rol de la igualdad de géneros y demás, pero te tengo una frase de Confucio que te va a servir mucho, quizás, y a muchas personas. ¿Sabes cuál es el único camino que te puede llevar, al que te puede llevar la venganza? Decía Confucio y dejó en una de sus muchas frases célebres que antes de emprender un camino de venganza, cabes dos tumbas. Te lo dejo de tarea. Regreso. Tiene manera de pensar qué padre sondeo y qué forma tan linda de ver la vida. Fíjate nada más, yo hago todo lo imposible y lo posible y busco terapia y busco solucionar esto. Si ya de plano no puedo, pues ya no estaba en mí, ¿no? Ahí le sigo. Pero ustedes han ido a terapia. No. Nunca fueron. Vamos con razones. Una vez le dije a Ernesto y me dijo que esas eran cosas tontas, que nosotros podíamos. Entonces, pues ya de ahí la verdad es que ya nunca le insistí porque él nunca quiso tomar terapia. ¿Y ya no te interesa? No, la verdad es que ya ahorita ya no, la verdad es que mejor pues ya vamos a platicar. desayunar más que deje las a mis hijos. Ah, no, claro que para mis hijos sí. A la terapia, podemos la terapia con mi vida. A ti aunque, o sea, si no la quieres obviamente no te podemos obligar, pero obviamente nuestra obligación es ofrecértela. Totalmente, porque la afectación que están teniendo todos ellos y principalmente tú en este momento en que te has hecho responsable emocionalmente de tus hermanos y del hogar, porque fíjate que eres tú, Dafne, quien está llevando el, digamos, el rol principal de la educadora dentro de casa, mientras tus papás como dos adolescentes se siguen peleando en lugar de tomar decisiones adultas que están afectando tanto. Entonces, evidentemente, para que tú puedas salir airosa dentro de lo que cabe de toda esta revoltura necesitas tomar terapia. Y yo con mucho gusto Y los hermanos también. Por supuesto. Claro. Por supuesto, pero pues vamos, digamos, empezando por Dafne, quien es, quien en este momento también necesitas más guía respecto a qué hacer en medio de todo esto. Sí. Ella está perdida. Claro. ¿Y cuáles no son tus obligaciones, mi vida? La terapia es de pareja, Irene. Digo, por si algún día se le sobrevió, yo creo que siempre es bueno, ¿no? Aunque estemos bien, yo creo que es divertido poder tomar una terapia de pareja. Fíjate que también para separarse la terapia de pareja es importante. Claro. Porque no es lo mismo puedes separarte del chongo y tener una relación post, sobre todo cuando se tienen hijos, post matrimonio, todo el tiempo de igual forma destructiva y compulsiva en muchos aspectos o bien una relación en la que se separen amorosamente. Claro. Para eso la terapia puede ayudar mucho. Y ya realmente no se puede hablar nada. Es lo que te voy a hablar, Petri. No, ustedes no, pero Irene, ¿por qué no? ¿Por qué? Y tantas personas en casa y en el mundo ¿cómo no? Aquí decían que yo golpeo y que no sé qué. Sí, pues sí hubo golpes, pero ¿qué crees? Entre los dos. Porque no hablaba, porque la cacerola y todo. Oye, ¿tú crees que ya te me olvidaste? No, no te me has olvidado. Antes de presentar a Regina, yo quiero regresar rapidísimo con David acerca de la manutención. Claro. No digo, porque es importante que lo sepa, que sepa sus derechos al Señor también, ¿no? Es evidente y es importantísimo no solamente para ellos en donde hay un divorcio inminente y no solamente hay que hablar de pensión, hay que hablar de los hijos, hay que hablar de la casa, pero creo que le están dando una importancia a la casa y al inmueble como tal, como si realmente fuera de ellos y como si no lo fueran a dejar para nadie más cuando se olvidan de los hijos y de que, bueno, además les faltan muchos años para poder tener algún dominio sobre el bien inmueble, en este caso particularmente de Ernesto. Claro. Ahora bien, Ernesto, tú tienes derechos como tal, estamos escuchando a la psicóloga decir no estamos acostumbrados a que el hombre sea mantenido o solventado económicamente y menos por la esposa, si no es por sus padres menos por la esposa. Claro. Ahora de los hijos ni hablamos. Sí. Porque en algún momento dado también como padres tenemos derecho a exigirle a nuestros hijos una pensión alimenticia. Claro. Estoy hablando y estoy yéndome muy lejos, pero hoy por hoy son derechos que debemos de tener claros todas y todos en México. ¿Por qué? Porque la legislación así lo aplica y así nos protege. Así es. No estamos hablando como decía hace un momento de que esté bien o mal, pero si en algún momento es necesario que tú tengas esta pensión por parte de Karina, debes de hacerlo. ¿Por qué? Porque ni se te va a dejar en la calle, tampoco vamos a permitir que te quiten todo. Hay bienes que tampoco son divisibles por su naturaleza y entonces hay que tener clara esa parte presente, pero no lo olvides. Ok. ¿Cómo te llevas con tu suegra? Pues ni bien ni mal, más o menos. Pero ahorita sí he estado como que ahora ya defiende mucho a su hijo después de que cuando él me maltrataba y hasta me llegó al hospital, pues ella no decía nada, pero ahorita sí ya viene a opinar que por qué trato mal a su hijo. alguien le está defendiendo a sus nietos. Ay, no, o sea, creo que eso es mucha parte porque jamás se ha como que envuelto en el rol de abuela. ¿No? O sea, no. ¿Ha sido abuela? Sí, ha sido abuela, pero no. Sí, es buena abuela. A ver, vamos a conocerla, ¿no? Adelante, Regina, por favor. Mi nuera sacó las garras y ahora solo porque trabaja se cree con el derecho de andar de libertina. Mi hijo siempre ha sido un hombre responsable y trabajador. Cuando él estuvo en su trabajo, a mi nuera nunca le faltó nada ni a sus hijos. Ahora ella se siente con el derecho de humillarlo y maltratarlo. Eso a mí no me parece bien. Ella no merece estar al lado de mis nietos. Es muy mal ejemplo. Mi hijo debería de demandarla y que se los quite. O sea, que está enojada, doña Regina. Estoy enojada. Oye, qué guapa está usted, oiga. La verdad, es corrosiva. Estoy angustiada, en realidad. Ellos son... Escuchaba Karina, lamentablemente, que se expresa de mala manera para mí porque yo siempre he estado al pendiente de mis nietos. Yo ignoraba, bueno, sí sabía y yo hablé con mi hijo que algún tiempo cuando nació la segunda niña le daba mala vida y yo le dije a Karina que eso ninguna mujer lo merece, que el hecho de estar en la casa es un trabajo, es algo que no nos lo pagan, pero que es una labor titánica. Sacar a los hijos adelante. Y hoy por hoy reconocida legalmente. Este, yo... Hoy por hoy reconocida legalmente. O sea, ya no es amas de casa, nada de que eres ama de casa. No, perdón. No, perdón. Porque además era ama de casa. Es algo. Ay, Dios mío, te acabas el pulmón en el lavadero, ¿no? Sí. Los riñones en... O sea, vacas ahí. Entonces, este... Vas dejando pedazos de tu ser. Karina reclama que yo no intervenía. Ella como mujer adulta se debería dar su valor. Yo no puedo tomar decisiones por ella. Yo no iba a levantar una demanda para que se divorciara, ¿verdad? Yo a mi hijo... Pues sí, ¿eh? Porque... Sí, doña Regina. Sí, puede. Sí, puede. Claro que puede. Es más, es su... Es su deber, ciudadano, ¿cierto? Denunciar una denuncia. Ahora sí que denunciar una denuncia. O ir al ministerio para presentar una denuncia en caso de que nosotros estemos enterados de que suceda alguna violencia en casa, ¿no? Bueno, en este caso... Exactamente. No solamente denunciarlo, sino llevar a cabo ante la autoridad el haber presenciado en la comisión incluso hasta de un delito como pudo haber sido una lesión o el haber vulnerado su vida. Y bueno, pues como abuela, claro que tienen la obligación de ir ante la autoridad, ya sea un juzgado cívico o en materia familiar para darle parte a la autoridad avisándole lo que está pasando con evidentemente muchísimo antes y que en su momento valdrá como prueba idónea en el divorcio y en todas las controversias que puedan... Existir. Existir por parte de ellos. Claro, porque imagínate... Se me vino a la cabeza ahorita, doña Regina, perdón, pero me vino a la idea. Imagínese usted no es el caso porque Dafne... O sea, los dos papás si algo tienen es que aman a sus hijos. ¿Cómo los aman? Pues no sé cómo. Sí, yo lo sé, lo sé. Porque en el momento en que les están poniendo un mal ejemplo, pues como que no es como con mucho amor. Sin embargo, sí he escuchado de parte de las dos partes por separado y ya aquí juntos que lo que más les puede o lo que más les importa son sus hijos. ¿Correcto? Sí. Entonces, ¿qué pasaría si realmente no hubiera este vínculo entre ellos dos hacia sus hijos? ¿Quién cree que tendría que entrar al quite? Mi responsabilidad. Así es. Y la mamá, por supuesto, de Karina. Y no tendría que ser porque la ley me lo ordenará, sino porque a mí me nace. No, también la ley. Yo sé que sé que la ley lo he escuchado con ustedes, pero que también de corazón yo me he acercado a mis nietos que se les ofrecen, que le puedo ayudar. Qué bueno. Mi hijo siempre fue muy trabajador, fue muy responsable. Y es la única que está pendiente de mi papá nunca. Ahorita lamentablemente no lo puede ser. Pero sigue siendo trabajador, o sea, está sin chamba. Exactamente. Fue una mala racha que pasó y que Karina de eso, pues no, quizás es que se aprovechó. Se está agarrando de él. Porque está ejerciendo mucha violencia y yo pienso que ni la mujer así el hombre ni el hombre deben de ser respeto mutuo para mí. Yo pienso, yo he aprendido mucho con ustedes. Mi marido falleció hace seis años y este... Y no tiene novio. No. Ay, le va a salir, ¿eh? Pero gozo demasiado a mis nietos, es una bendición. Sí, sí, estoy feliz. Qué bueno. Pero ahorita tengo esa pena, esa angustia porque no están pensando... Ellos deberían tomar decisiones como adultos y pensar en la felicidad de sus hijos. Claro. Porque el ejemplo que Karina está dando, lamentablemente, primero hace falta el respeto a ella misma y qué enseñanza le está dando a los niños. Debería de pensar en ella y en la felicidad de la felicidad. Pues ellos lo deben de platicar en pareja y si ya no hay otra alternativa por el bien de sus hijos, también pueden hacerlo para que los vean felices. Yo he escuchado contigo, Rocío, que algo que con amor nació, se conocieron con amor, deberían de finalizarlo de manera armoniosa, por lo menos. Oiga, me está echando muchas flores. Es que yo los veo y aprendo. Ay, qué lindo. Ese es el objetivo del programa, por eso es que nos está echando flores. Sí, que yo aprendo. Yo aquí escuché que las abuelas tenemos que, y tenemos derechos y tenemos obligaciones, es que tenemos, ese es el objetivo del programa, no atacarnos, no juzgarnos, sino aleccionarlos, aprender todos, inclusive a su servidora, por supuesto, acompañarnos en este hermoso viaje que significa la vida. Vamos a la pausa comercial y regresando, ¿a quién cree que vamos a conocer? Se lo dejo de sorpresa para que se... A ver, ¿a quién? ¿a quién? Aquí está el código QR, yo lo leo, ¿eh? Ay, 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 con este tema, ¿no? Mi mamá humilla a mi papá, así se llama el tema, qué fuerte, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Usted se imaginó algún día estar aquí? No. ¿Nunca? No, nunca. Menos con estos rollos, ¿no? Este escenario, ¿cuántos hijos tiene? Dos, Tengo otro chico de 36 años y Ernesto solamente yo. O sea, se llevan dos años de edad, ¿soltero o casado del otro? Casado. ¿Y? Bien, que yo esté enterada, afortunadamente. Sí, porque dice, dice doña Regina, sí, porque hasta donde yo estaba enterada también, eso estaba bien. ¿O ya sabía que tenían muchas broncas? Tanto de maltrato, ese golpe, yo aquí atrás se me enteré y de verdad que me empezó hasta a doler la cabeza y de ese tema. ¿Se acaba de enterar que se agarraban a golpes? Sí, 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 eso no podría ser, porque mi nieta me contó también de que ya su mamá no sabía que le rompió la mano. Sí, me enteré mucho tiempo después. Chulera, la patada, se la metiste. Pues es que me estaba aventando cacerola, Rocio, ¿qué puedo hacer yo? Pues sí, pero yo tengo que defender. Oye, aparte fue a un lugar donde no tenía que ir. ¿Qué puedes hacer? Fue a un lugar donde no tenía que ir. ¿qué puedes hacer? Vamos a aprender algo. marcar al 911 o a la policía o donde quieras, pero no responder con una patada. O sea, ¿cómo así? O sea, ¿cómo ninja? Pues sí, yo sé que hice mal y sé que he hecho muy mal. O sea, yo no soy la víctima aquí. El punto es que no entiende. Ninguno de los dos. Se le aloca. Mis hijos son los únicos que están en medio. Pero ahorita el asunto es a ver quién se va a alocar ahorita. Para que los niños estén bien. Al final de cuentas, yo ni siquiera estoy rascando de la panza, tampoco en mi casa. Yo trabajo con mi hermano justamente en eventos sociales en la noche. Lo poco que sale va para la casa, pero la señora tampoco está contenta con eso. ¿Qué puedo hacer? Ya no puedo hacer nada. Puede separarse, ¿no? Si ya no se puede más. ¿Qué onda con José Luis? Pues sí, tenemos ya algún tiempo. ¿También lo trajiste aquí? Yo lo traje. Yo tengo algún tiempo saliendo con él y la verdad es que... Es muy buena persona, pero él nada más busca problemas también. Rocío, si fuera buena persona no se mete con una mujer casada así de sencillo. Así de sencillo. Es que nada más nosotros estamos a ver, entonces tú eres mala persona. Pues puede ser, a lo mejor yo sí. Exactamente, o sea, ahora te ya puedes decir. Y las mujeres que anduvieron contigo también. Por eso, a lo mejor sí somos malas personas todos. Mira, mira, no, no, a mí no mandas metiendo en tu bolsita y a Regina tampoco y a Dami los papalos. Sácanos de tu bolsita porque no somos malas personas. No, vamos a poner una palabra mejor. Son personas insensatas. Puede ser. Que no piensan en las consecuencias de sus actos, la verdad, pero no, manos no. Si este señor fuera sensato no iba a mi casa a que mi hijo, a exponer a mi hijo, a que lo viera por la ventana a dejar a la señora. A ver, bueno, se lo voy a preguntar yo. Con besito y abrazo. Se lo voy a preguntar. Nada más te voy a pedir un favor. Patadas voladoras aquí, por favor, no, y menos de niña, imagínate, no traigo ni la, en el caparazón. Voy a la pausa comercial y no, vamos a conocer mejor de una vez a José Luis Producción. Adelante. Pues yo quiero que Karina termine con su marido. Si realmente quiere hacer vida conmigo, pues que se divorcie. Me molesta que este tipo sienta que Karina todavía le pertenece y que a mí me amenace cada que me ve llegando con ella. Ese hombre debería entender que debe de alejarse de Karina y de sus hijos porque ya se volvió un estorbo para ella y no la deja ser feliz. ¿Cómo estás, José Luis? Ay, yo por estar acá, mira, pajareando que me mandaba yo ya, la andaba regando. ¿Cómo estás? Preocupado y molesto. Preocupado y molesto. Me preocupa la situación de Karina. Oye, ay, Dios mío. Tú fuiste casado. Sí. ¿Y tienes una hija o hijo? No, un hijo. Un hijo. Ya de 20 y algo de años. No, no, nueve años. Ah, nueve años. Ah, chiquito. Bueno, de la edad del menor de ustedes. Sí, de la edad. ¿Ya lo conoces? No, nada más me lo enseñaron en fotografías. Ah, porque pusiste mirada maternal. Es lo que te digo, ¿ya ves? ¿Lo ves mucho? No, no, pero me platica del niño. Ah. Sí, la verdad. ¿Tú lo ves cada 15 días? Cada 15 días. Ok. Pues tengo que hacer la pregunta. ¿Por qué volteas a ver a una mujer que está todavía casada? Digo, que la volteas a ver, volteala a ver, pero ¿por qué te involucras en una relación cuando todavía está casada? Mira, yo conocí a Karina porque trabajamos en el mismo lugar. ¿Hace nueve meses? Más. Hace nueve meses empezamos a salir. Ah, ok. Entonces empezamos a salir, platicamos, se hizo una bonita amistad. ¿Hace cuánto se conocen? Como 11 meses, más o menos. Ok. O sea, que a los dos meses ya de repente... ¿Estás enamorada, Karina? Ay, pues sí, sí estoy enamorada. Es que me trata bien. ¿Dónde está el error? Es que mira, me trata bien, es bien diferente, ¿verdad? Acá el detalle es que cuando yo conocí a Karina, desde el primer momento me platicó cómo era la situación con su marido, que tenía problemas, que estaban separados, etcétera. Pero lo que más me llama la atención es que aparte de sus problemas y así como estaba sumida en la depresión, ella buscó la manera de salir adelante. Te digo, la conocí en el trabajo, juntos empezamos a trabajar, yo vi cómo se desarrolló y eso me llamó muchísimo la atención. Empezamos a salir, me gustó. ¿La admiras? Sí, en cierto modo, sí. ¿Te casarías con ella? Probablemente, pero obviamente primero tiene que solucionar esta situación. Obviamente. Que es lo que yo le he comentado muchas veces. ¿Cómo te llevas con tu ex? ¿Me lo cuentas después de la pausa? Sí, claro. ¡Ay! Esa cara. Bueno, pues, ¿en qué va a culminar esta historia? Sabemos que de la mejor forma, porque estamos hablando con personas inteligentes, que al final del día se unieron con amor en alguna ocasión. O vamos a pensar que cuando menos que un amor hicieron tres hijos, ¿verdad? Procrearon tres hijos. Y recuerdan, yo supongo ese momento en el que decidieron pues, estar unidos, tener familia, iniciar el proyecto de vida de su casa, ¿no? Más que dos meses y fueron. ¿Cómo? Más que dos meses y fueron. ¿Cómo que más que dos meses? ¿De 20 años? Por eso te digo, más que dos meses ahorita que dice que está enamorada. Ah, no, nueve. Ah, nueve. ¿No, nueve años tienen ustedes saliendo? Nueve meses. Digo, nueve meses, perdón. Dije nueve años. No, nueve años. Dicen, no, bueno. No, es que soy de sí mismo. ¿Hace cuánto fue lo del pleito? Tres años. Tres años. Ya no te duele la muñeca ni nada. No, ya no. Bendito Dios. Ok, José Luis. Digo, José Luis, sí, sí, claro. Preguntaba yo, ¿cómo te llevas con tu ex? Y pues es, la cara. Lo delata. Mira, yo soy una persona determinante. Conmigo es, sí, pues sí. ¿Determinante o violenta? No, determinante. Sí, sí, pues sí. Si no, pues no. Y yo con la mamá de mi hijo no me llevé muy bien. Y decidimos separarnos. Un día... ¿Pero cómo te llevas hoy con ella? Ni siquiera discutimos. Ah. Un día decidimos separarnos y nos separamos. Ok. Sin golpes. No, no, no. Todo muy cordial. En paz. Y a la fecha todo ha sido muy cordial. Ajá. No te agarra que hoy no te llevas al niño. No, no, no. Para nada, para nada. Es muy abierta. Ah, qué bueno. Claro, sí. Como yo cumplo con mis deberes de padre, yo paso mi pensión correspondiente, entonces no tenemos ningún problema. ¿Sabe de tu nueva relación? Hasta el momento no. ¿Te está enterando? Yo creo que sí. O sea, pues sí. Pero en ese sentido esa determinación es lo que me gustó de Karina. Yo cuando la conocí te digo, sí estaba dolida, estaba triste, pero yo vi la determinación en ella que quería crecer, quería ser libre, quería volver a fortalecerse. Y en cierto modo el círculo del trabajo le ayudó y yo también. Y pues eso hizo que yo también ¿No sabías que era una mujer casada o cómo? Ese es el mayor problema. ¿Era o es? Aquí el detalle es que cuando yo conocí a Karina me comentó todo el problema que tuvo, los golpes, la violencia. Es que no hay nadie, es algo que no te correspondía ni conocer siquiera. Y desafortunadamente ahorita que están hablando de terapia, sí es muy padre, yo he tomado terapia en algún momento, pero pues esta relación ya se acabó. No, te voy a decir por qué no. Porque Karina ya está determinada en terminar su relación. Y Ernesto también. No, sí, está súper bien. No se puede separar de él. Por lo que escucho aquí de los especialistas es se sigue exhibiendo. Estando conmigo casada, sí voy a demandar. Eso es lo único que quiero. Se sigue exhibiendo con él así. Vamos a hacer algo. Claro, estás en tu derecho. O sea, estás en todo tu derecho. Y Karina, yo no me arriesgaría a eso. Mejor vamos a poner la solución. ¿No, David? Sí, claro. Yo creo yo que si ya los dos están determinados a no estar juntos, pues lo mejor es que cordialmente se separen. ¿No se puede cordial? Yo, Rocío, aquí no se puede cordial. ¿Cómo no se va a poner cordial? De mi parte sí va a ser cordial y voy a estar bien por mis hijos y lo podemos terminar muy bien. No, pero estate bien por ti y luego ya. Sí, claro, claro. Obviamente, por mis hijos tienes que pensar, pero tienes que estar bien tú para que tus hijos puedan estar bien. Tienes que dejar la fiesta y tienes que dejar muchas cosas. ¿Cómo? Tienes que dejar la fiesta en muchas cosas. Eso ya me corresponde a mí, yo creo. Ernesto, Ernesto, Ernesto. No me corresponde porque son mis hijos. Ernesto, mi vida, por favor, mira, no digamos cosas que no vienen estipuladas en un acta de divorcio. O sea, en donde se ha visto, ah, no, te doy el divorcio, pero siempre y cuando dejes para siempre de andar en las fiestas. Pues, oye, no. No, claro, o sea, si me van a dar asesoría. Pero el ejemplo de mis hijos, yo no lo estoy diciendo para siempre. A ver, el ejemplo de los hijos. David, ¿qué tendrían que hacer ellos en un contrato de divorcio? Pues, simplemente, ponerse de acuerdo de acuerdo a los bienes, a los hijos, la patria potestad, la manutención, las visitas, etcétera, etcétera. Lo has dicho de manera perfecta. Creo que lo más importante es que tengan la voluntad de no tener un problema. Esto, ¿cómo se resuelve? Con dos cosas, una debida asesoría y un convenio. Mutuo acuerdo, lo ingresamos ante un juez de lo familiar y todo termina por la paz. Y ya, así de sencillo. Ahora, ni modo que, ay, sí, cuando te vaya a entregar a los niños, ven... O, no, hoy no. Hoy no, los niños no te quieren ver porque quién sabe qué. Por Dios, dejen a los niños ser felices y estar en paz, ¿no? Sí, claro. Rocío, si ahorita no llegaron a un acuerdo mis papás, lo mejor sería que yo me fuera con mis hermanitos a la casa de mi abuelita. ¿De qué abuelita? De mi abuelita Regina. ¿Y usted los asaltaría? Yo tengo una casita, afortunadamente, vivo bien, trabajo, soy jubilada por trabajo y estudio también, entonces... ¿Qué estudias? Estoy en la prepa en línea. Ah, yo ya soy su familia, Regina. Pero estoy por control. ¿Y usted sigue en la prepa? ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó a Regina por siempre! Esa es determinación. ¡Claro! Mientras ellas arreglan sus problemas y se ponen de acuerdo, yo puedo alojar a mis nietos con mucho gusto. Yo también le he propuesto a Karina que se divorcie de manera legal, todo bien, en orden. Todo como debe. Pero que se venga a vivir conmigo y que traiga a sus hijos. A tu casa. Claro, a mi casa. Que se traiga a sus hijos. No hay ningún problema. ¿Dafne, te vas a vivir con tu mamá? No. ¿No? Yo quiero irme con mi abuelita. ¿Con tu abuelita? Sí, es un gran ejemplo mi abuelita. ¿Qué haría en este caso un juez, David? Porque, ok, Dafne tiene ya la edad suficiente, 18, mayor de edad, para decidir por ella misma. Pero ¿y los chiquitos? Exacto. Fíjate que la ley establece que la mayoría de edad, si bien es cierto, le da una capacidad de ejercicio a las personas, también a los menores de edad, después de 12 años tienen el derecho de elegir con quién pueden irse. Claro. Toda vez que exista el medio, el ambiente y las capacidades y todo lo idóneo que no afecte su esfera jurídica y su paz mental. ¿A qué me refiero? Con violencia psicológica, violencia económica, carencias y además de lo anterior, que tenga el mismo nivel de vida que tenía antes de haber salido de haber salido de esa casa. O sea que nada más tendríamos que esperar con el de nueve o dar el consentimiento a los papás. Sí, el de nueve. Claro. ¿Que se vaya con él, mi hijo? No, con Regina, tu mamá. Con mi abuelita, sí, con mi abuelita, con mi abuelita, ¿Ves? ¿Ves cómo es este tipo que se vaya con él? Este tipo que se vaya con él. Bueno, yo quisiera decirles algo. ¿Cómo te llevas a mis hijos? No, Karina, a ver, estamos hablando de Regina, yo quisiera nada más decirle a Karina algo que me parece relevante en este momento. Sí. Que José Luis y tú hagan una pausa para que tú puedas en toda esta maraña de emociones y de situaciones tener esta paz mental para tomar una buena decisión, que se puedan despedir con gratitud porque finalmente se casaron por amor y hay cosas muy buenas, entre otras, haber tenido a sus hijos y también acumular y recordar las bonitas experiencias porque seguramente hay buenos recuerdos. Darse esa oportunidad de darse las gracias, despedirse y como dice Rocío, finalmente ustedes se seguirán viendo por muchos años por sus hijos y que estos encuentros no se vuelvan un zafarrancho sino verdaderamente un encuentro civilizado y hasta afectuoso puede llegar a suceder. Claro. Sí, claro, yo no tengo ningún problema. Y que ustedes puedan, hasta en un momento dado, yo los recibo con mucho gusto en la terapia para que entendamos situaciones emocionales que les permitan despedirse con amor. Ok, gracias. ¿Están de acuerdo? Gracias. Sí, sí, sí. Y a prepararse, Karina, porque desde el momento en que te separes del Señor, el Señor queda libre para rehacer su vida. Ah, claro. Y si en algún momento tanto tú como él en la convivencia con los hijos y demás no se vayan a poner pesaditos de que hay, no. Y es que me cae mal y que quién sabe qué y quién sabe cuánto. Nada, nada, por favor, de ese tipo de cosas porque ya, yo creo que ya vivieron suficiente, ¿no, Dafne? Pues a hablar con los niños, a ponerse a trabajar en eso, a trabajar en el convenio de divorcio. ¿Nos ayudas, David? Desde luego. Y obviamente la disposición de Irene también para que estén con ella y lo mejor para todos ustedes. Yo creo que no hay edad para poder ser feliz, ¿verdad? Y para salir adelante. Un claro ejemplo es doña Regina. ¿Qué va a seguir estudiando para no irme con la duda? Quiero ser licenciada en trabajo social. Ándele, excelente. Ojalá y me alcance la vida. Un placer conocerte, José Luis. Gracias, Juan. Y bueno, que haya mucha felicidad entre ustedes. Gracias, Irene. Gracias, David. En casa, que todo lo bueno te siga. Te abrace y que permanezca contigo.